El programa de Piedecuesta Cuida de su Infancia es un programa de recuperación nutricional dirigido a madres gestantes y a bebés o niños y niñas de la primera infancia menores de un año. Estamos invitando cordialmente a todas las madres gestantes y madres adolescentes o madres que tengan niños menores de un año que tienen un cuadro de nutrición o las madres gestantes que estén bajo peso para su edad gestacional o por encima del peso adecuado para que se acerquen a las instalaciones del centro cultural donde estamos haciendo la inscripción al programa Piedecuesta su infancia donde van a recibir un apoyo psicosocial por medio de los profesionales de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Secretaría de Salud y van a recibir un complemento alimentario por medio de la Fundación Éxito.